Dice Juan Carlos Alvarado, dice Dios les bendiga ricamente, he oído varias veces al Pastor Alduzin, el cual ha sido de gran bendición para mi vida. Decir que este tiempo que estamos viviendo ahora entre Jesús y el rapto es de dos mil años. Creo que le ha escuchado a usted decir varias veces, porque el otro lo pone entre paréntesis. Por favor, si diera más información sobre eso, ¿en qué se basa para sacar esta conclusión? Dios le bendiga grandemente. Bueno, sabemos que desde la época de Adán hasta Abraham hubo dos mil años, de Abraham a Cristo otros dos mil años. O sea, desde Adán hasta la cruz han pasado cuatro mil años bíblicos y de la cruz a nuestros días van a pasar aproximadamente dos mil años. Ahora bien, ¿cuál ha sido la razón por la cual cuando se cumplió el año dos mil? Pues como dicen muchos, pues es que no podemos tener esta gematría. La gematría es la ciencia que estudia la relación entre los símbolos hebreos con un número. O sea, cada letra hebrea, cada palabra hebrea tiene números. Esto se llama gematría y así podemos nosotros estudiar las profecías numéricamente y matemáticamente, demostrando otra evidencia más sobrenatural. Bueno, recordemos que uno de los papas en el siglo II, en el siglo III de la era cristiana, cambió el calendario lunar al calendario solar. El calendario lunar, que es de los judíos, es de 360 días. Y el calendario solar, el Papa lo cambió a 365 días. Entonces, nos encontramos nosotros bajo un calendario de 365 días. O sea, se le aumentaron cinco días, minutos y segundos, por lo que los judíos no coincide su calendario con el calendario de los gentiles que somos nosotros. Así que realmente es especulativo decir que estamos en el siglo XXI o en el año 2019, etc. etc., etc., porque puede haber siete, ocho años de menos o siete años de más. Y esto porque tampoco es seguro el momento en que se puede medir la muerte de Cristo. Unos creen que Cristo se puede contar del año siete a nuestros días y otros del año ocho diez a nuestros días. O sea, que estamos realmente en un tiempo alrededor del cual las profecías de los últimos tiempos se nos manda en la Biblia, Mateo 16, del 1 al 4, a estar atentos como a una antorcha que alumbra, segundo de Pedro, capítulo 1, 19 y 20, en la oscuridad que estamos ahorita viviendo, para que no nos mortifiquemos, ni nos estresemos, ni nos intranquilicemos, porque los cascos del apocalipsis ya se escuchan. Así que hay otra cosa importante. Aún cuando hay dos mil años de la época de la gracia de Dios, y esto viene de los seis días en la que Dios creó al mundo. En seis días lo creó y descansó el séptimo, que es el milenio. Pero si terminan los dos mil años, no significa que en el momento que venga el rapto, viene la tribulación o el tratado de paz entre el anticristo y los judíos o los árabes, sino que podemos ser arrebatados ahorita saliendo de este estudio, y pueden pasar uno o dos años sin que pase nada en el mundo, y venga la tribulación o se firme el tratado de paz. Así que pueden pasar cinco años antes del rapto o pueden ser días antes del rapto cuando seamos sacados. Y esto solamente le pertenece a la soberanía de Dios.